¿Cómo se utiliza el Design Thinking? No existe el proceso. Se aplica a todas las actividades, de comunicación, de branding, de packaging, incluso es una filosofía de vida. Si el producto dice, es muy bueno, pero ¿por qué no me está comprando? Hay un problema que hay que identificarlo. Un gran negocio, un gran negocio es si ese producto resulta de acuerdo a las expectativas de venta, ese buen producto es un gran negocio. Y una gran idea, para que no se quede ni idea, tiene que ir. Una gran idea puede ser un concepto que revoluciona el mercado. Si es idea de tu cuaderno, que es una comunidad bonita, es una idea. Si la podemos ejecutar, podría ser innovación. Una de las recomendaciones que deja Alex para todos los publicistas es que al momento de crear un comercial deben tener en cuenta lo que siente y piensa el consumidor.